Ha sido una circulación normal, más que normal, bueno, ¿qué entendemos por normal? Se ha trabajado bastante el tema de la ansiedad, porque a las 8 de la mañana ya había gente esperando para votar, o sea que por ahí nos demoramos por algunos pequeños inconvenientes de organización, de poner todas las boletas en orden y demás, pero en general todo en orden estuvo, y bueno, este orden tiene que ver por ahí con la colaboración de todos, desde un trabajo más bien colaborativo, que por ahí surge un inconveniente, entre todos nos estamos ayudando, o sea que más allá de las diferencias, entre todos vamos salvando las dificultades, o sea que ha habido un clima bastante ameno, agradable, democrático. Así que no faltó ningún presidente de mesa, ningún integrante. No ha faltado ningún integrante, tenemos 10 aulas en condiciones, con todas las boletas, incluso tenemos un cuartito, un aula que es para gente con capacidades diferentes, y que está funcionando permanentemente, o sea que todos están participando, es decir que el tema de la inclusión está funcionando incluso en este acto electoral, o sea la inclusión ha sido también la protagonista en este acto. Y es muy importante. ¿Gente mayor que haya venido, que no tenía obligación de venir y que se haya acercado igual? Sí, gente mayor sí, pasados los 70, pasados que no pueden, es decir no pueden, creo que son los más comprometidos por ahí, fueron los que más madrugaron, así que sí. ¿Y algún votante que haya venido por primera vez? ¿Votantes? Bueno, sí, por primera vez chicos, más bien jóvenes, sí, se han presentado, sí, y después con la diversidad de documentos, porque bueno, que ahora se abrió esta posibilidad de que se presentaban con un documento o con otro, empezaron a surgir dudas, pero bueno, los referentes o junta electoral estuvo al momento dando respuestas, así que bueno, todos pudieron votar y están circulando por la escuela. Hay horas más intensas y horas más livianitas, pero bien. ¿Alguna particularidad? ¿Alguien que no haya podido subir escaleras? Sí, el tema de las escaleras es un tema presente acá en la escuela, tenemos escaleras para arriba, las que van al subsuelo, y bueno, quien no pueda circular por la escuela, tenemos por eso el aula de adelante, que bueno, para toda aquella persona que tiene dificultad, se acerca la U, está preparado el cuartito, y bueno, se acerca el representante de la mesa, tenemos toda la gente incluso de gendarmería, la policía por fuera y los representantes de cada partido. Gracias por ver el video.